Hola familia Dulce, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo la hora en que me estés viendo. Tengo un aviso muy importante para ti como lo acabas de ver en la descripción y en el título de este video. Primeramente quiero darte las gracias por el apoyo que me has estado brindando. Quiero también aprovechar para darle la bienvenida a los nuevos suscriptores para este canal. Tengo algunas cosas que poderles decir y yo espero tener un poquito de interés y fuerza para poder realizarlo. Quiero comentarles que el motivo por el cual no sé en qué momento regresaré nuevamente con más recetas es porque mi familia y yo nos hemos visto afectados últimamente por la situación que está pasando a nivel mundial sobre esta pandemia. No puedo decir el nombre como tal del virus por motivo de o explicaciones que nos ha mandado YouTube, pero creo que todos sabemos a qué nos referimos. Lamentablemente el día 10 de este mes, mi hermano mayor perdió la lucha en contra de este virus. Mi papá fue hospitalizado. Gracias a Dios ya está en casa. Toda mi familia dio positivo a este virus y estamos echándole muchas ganas para poder tener una pronta recuperación. El motivo también para este video es para poder pedirles a ustedes que puedan tenernos presentes en sus oraciones. Sabemos que en situaciones así es lo que nos ayuda a poder seguir siendo fuertes y tener un pronto alivio, no solamente físico, sino emocional. Les agradezco mucho todo el apoyo y les prometo que nos estaremos viendo muy pronto. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Gracias por todo su apoyo. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así es lo que hizo.